con todo respeto, quizá como sea, para mí es Corina de Medellín y tantán, esto se llama y nos dice así Colombia, qué linda eres Colombia, linda no te puedo olvidar, orgulloso estoy de haber nacido en ti hoy canto para recordar los años que haya vivido ya la tengo en la mano, Jimmy Mayumi, ahorita en unos momentos más se la pongo, ok la canción, aclaro para que no haya pedo ahí va para Corina de Medellín y toda la gente de Colombia con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor Colombia, Colombia linda parte de Víctor Estrella, el Foris, ahí va algún día volveré a vivir en mi Colombia Colombia, Colombia linda, Colombia querida eres en Santa Marta yo me siento lleno de vida y contento Colombia, Colombia linda, Colombia querida eres el carnaval de Barranquilla, presencia tradicional Colombia, Colombia linda, Colombia querida eres que lindas son tus playas, tus montañas y tus mujeres Colombia, Colombia linda, Colombia querida eres ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué pasa? Buenos años ¿Qué pasa? Yo te arr arrumo acá Ahí está para dichos, el centro de la Ciudad de México No te enojes, pinche nicho Había visto tu mensaje, güey Ahí va Para el pinche nicho, enojón Y vuelve a traer Colombia, Colombia, linda Colombia, querida Esa negra se da muy bien Al compás de los tapores Que baila con su pollera colora Colombia, Colombia, linda Colombia, querida Tierra de compositoras Como Lucho, Bermúdez y Pancho Galán Colombia, Colombia, linda Colombia, linda Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Colombia, Colombia, linda Colombia, linda Recordamos el 20 de julio Es tu independencia nacional Colombia, Colombia, linda Colombia, linda Saludos a toda mi gente Nunca los podré olvidar Colombia, Colombia, linda Colombia, linda Colombia, que linda eres 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 Colombia, linda Dice por aquí También de parte mía Para los colombianas Me olvide, don Fori Ok, máquina También de parte de De el El máquina Para las colombianas Este tema Ok, va que va Bueno, pues ahí está Ahora vamos Vamos a continuar Voy a poner un tema Que me pidieron Este, la gente De allá También de Colombia Que bueno que nos Escuchemos hasta por allá Y